Hola Jano. Hola Jano, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy súper bien, muy emocionado. Gracias por la entrevista. No, por favor, estamos muy contentos de estar acá en tu casa. Jano, ¿qué le... vos te veías recién mientras vos te escuchabas en el video que pasábamos recién por la pantalla del 12? Y se me ocurría preguntarte, si vos te preguntás, por ejemplo, ¿cómo hace para llegar ese sonido que vimos por la televisión para que llegue a tu oído de nuevo acá, siendo que ya salió de tu boca en algún momento y se registró en un dispositivo? Exacto. A mí la verdad me gusta hacerme preguntas todo el tiempo. Soy una persona muy curiosa, soy un ser muy curioso. Y la verdad estoy fascinado con todo lo que aprendo. ¿Y cuándo empezaron a hacerte cosquillas las preguntas? A mí las preguntas siempre me hicieron cosquillas desde... desde siempre, digamos, desde que soy muy pequeño, desde que tengo tres años, pero fui pasando por muchos intereses hasta llegar a la física cuántica, un interés que realmente me huele la cabeza. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que no se te huele la cabeza, vamos a liberar este retorno. Yo, si mis compañeros te quieren preguntar algo, me avisan a mí, llegará por acá, por la tecnología que han desarrollado los físicos que trabajaron para Canal 12, y vamos a hablar nosotros dos acá. Escuchame, física cuántica, ¿cómo me ayudas a entender qué es la física cuántica y qué es la física convencional? La diferencia entre las dos es, una vez que uno se las aprende, muy clara. Y es que la física cuántica habla de propiedades que tienen las partículas que nos forman, digamos, nosotros estamos formados por partículas llamadas átomos, que están compuestas por otras partículas, pero son muy diminutas. Las partículas, solo se pueden ver con un microscopio especial. Y la física cuántica habla de que estas partículas tienen unas energías, las cuales funcionan como escaleras. Vamos a pensarlo como escaleras. Resulta que una partícula puede tener, por ejemplo, una energía 1 o una energía 2, pero no puede tener una energía 1,5. Esto es, esto se llama, la palabra cuántica viene de cuánto o cuantums, que son estos paquetes de energía que funcionan como escalones. Yo puedo estar o en un escalón, en el 1, por ejemplo, de energía, o puedo estar en el segundo escalón, el 2 de energía, pero no puedo estar en el 1,5. De esto habla la física cuántica. Todo lo que vemos sigue estas reglas, es decir, la cantidad de luz que emite una linterna va a ser o 1 o 2. No puede ser 1,5. Obviamente estos límites son muy diminutos. Y son un orden que se respeta, porque si no ahí estaría como, ¿vos viste Matrix? Sí. Estaríamos como cuando hay un error en la Matrix, que ahí la física cuántica se quiebra y pasa un error. Esa falla nos saca de la física cuántica. Claro, en realidad son las reglas de la naturaleza. No se pueden violar en este caso, porque si se violaran deberíamos pensar, digamos, deberíamos repensar toda la física cuántica. Y la diferencia entre las dos es que la física cuántica habla de estos escalones, de las cosas diminutas que tienen propiedades fascinantes, que pueden estar hasta en dos lugares al mismo tiempo. Piensa en esa locura que es la física cuántica. En cambio, la física clásica piensa las cosas como las vemos. Son cosas, digamos, que se pueden tocar y que no se pueden atravesar. No siguen reglas extrañas como que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. ¡Guau! ¿Y vos qué estás ahora entrando y conociendo todo esto? Porque recién hablabas que eras muy chico, pero ¿ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 11 años, la verdad. Pasó volando el tiempo. Escuchame. Te voy a preguntar, ¿qué te asombra? ¿Cuándo decís, guau, esto me gustó? ¿En qué? ¿En la música, en un libro, en una piedra? Y yo creo que es por la curiosidad, ¿no es cierto? Estos tres libros que tengo acá son mis libros favoritos. Este es de geografía, muy recomendable. Este es de física cuántica, que lo explica a través de una historia muy linda. Y este es un libro de fantasía de la misma escritora que escribió Harry Potter. ¿Este era? Y sí. Y la verdad, en los tres, la curiosidad fue lo que hizo que me interese. Me pareció increíble. De hecho, este es mi libro favorito hoy. Muy recomendable. Sí, tiene muchas infografías y dibujos interesantes en su interior. Y explica lugares únicos. De hecho, en noviembre va a salir el segundo, que habla de fronteras inexplicables. Me encanta. Escucha, y la le dice que es hermoso. A ver, toma, te voy a ir de retorno porque tengo una fan tuya que es Alejandra Bellini. Hola, Jano. ¿Cómo estás? Hola, Jano. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Me gusta que hagas recomendaciones de libros porque muchas veces me parece que, nos están viendo muchas familias, muchos chicos y chicas, hay que encontrar el libro que es adecuado para uno. Ese que vos mostraste, un mundo inmenso, es para los que les gusta la geografía, los datos curiosos y los cambios que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿o no? Sí, es un libro hermoso porque no solo la perspectiva en la que te la cuenta, por ejemplo, habla de lugares, no solo países, porque habla de tres países del Océano Pacífico, que son Tuvalu, Vanuatu y Nauru, y cuenta la historia de cada uno, sino que también habla de lugares como pueblos, como Iñacom, que es el pueblo más frío del mundo que queda en Rusia, y te cuenta las propiedades del lugar, a donde se encuentran. Es un libro muy recomendable, además, por la forma de explicar, no hay que saber mucho para leerlo. Yo no me acuerdo bien, pero ayúdame y de última mostralo, y Freddy, ¿puede ser que el índice es como un mapamundi donde depende de lo que uno quiere leer, tiene que ir a cierta página? ¿Lo podés mostrar? A ver. Sí, ahí está. Miren qué hermoso que es el índice. De hecho, sus capítulos favoritos son estos. Es muy lindo. Para, 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 porque, a ver, explícame, ¿cómo que el índice es el mapa? Claro, es así. Como habla de lugares en el mundo, por ejemplo, en la Antártida, Tristán de Acuna y todo esto, para que uno pueda ver a dónde quedan, de paso, el índice lo organizan en forma de mapamundi. De hecho, este lugar, que se llama Coober Pity, es muy interesante porque en este lugar se extraen ópalos. Los ópalos son unos minerales súper interesantes. Voy acá, entonces. Que, la verdad, me encantan. Miren, yo lo tengo acá en una bolsita. Sí. Es muy chiquitito, pero es porque es súper, hay que tener mucho cuidado. Y esta piedra tan curiosa, que es una piedra preciosa, viene de Australia, de este lugar que se llama Coober Pity. La curiosidad de este lugar es que todas las casas están bajo tierra. Porque hace tanto calor que no se podía vivir ahí. Pero claro, si extraes ópalo, te volvés rico porque, imaginemos, lo valiosa que es esta piedra. Entonces, los mineros que minaban se dieron cuenta que en las minas el clima estaba mucho más agradable. Así que empezaron a construir sus casas bajo tierra. Qué mal. Jano, ¿y te gustaría ir ahí? Claro. ¿Y te gustaría ir ahí? Me encantaría, realmente. Pero sin duda, el lugar en el que más me gustaría visitar es Vanuatu, que es una isla en el Océano Pacífico. Pero mi país, uno de mis países favoritos, mi segundo país favorito, el que sería un sueño visitarlo es Kiribati. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta ahora dijo más países... Todo se haría. Todo se haría. Que no sentimos un peor nunca, ¿no? Kiribati es un país que queda en el Océano Pacífico, exactamente igual que Nauru, Vanuatu, Tuvalu, todos esos. Y es interesante porque, bueno, primero la bandera es como las olas del mar, un sol naciente y arriba un ave. Es hermosa la bandera y tiene unas playas increíbles. Increíble. Este país es muy curioso porque es el primer país que recibe el Año Nuevo. Jano, es asombroso cómo te expresás, la pasión que transmitís con tus conocimientos. ¿Vos recordás en qué momento vos desarrollaste esta pasión por todo tipo de conocimientos? Acá está la bandera de Kiribati, mirá. La estamos mostrando, es preciosa. Justo, el país que mencionabas, el pequeño estado de Oceania que mencionabas. Digo, ¿te acordás en qué momento, si a los cuatro, a los cinco, a los tres, a los siete, dijiste, a mí lo que me gusta es saber y compartir mis conocimientos? Yo creo que este interés, que a mí se me fue un interés que fue innato, digamos, yo lo tengo desde que nací, que es el interés por todo tipo de cosas, que es más curiosidad, ¿no? Las ganas de curiosear, es algo que lo tengo desde que nací. Y me llevó a interesarme por muchos temas. La música, que me gusta tanto como la física, digamos. Y también la química, hay un montón de cosas interesantes. ¿Qué tipo de música, Jano? Mi música favorita, la que a mí más me gusta escuchar, es la música clásica. Soy fanático de dos compositores que se llaman John Williams y Johan de Meij, que hacen música para películas. Y bueno, Johan de Meij tiene una canción que se llama Extreme Makeover, que es fascinante, 16 minutos, se las recomiendo. Pero a mí me encantan todos los tipos de música. Por ejemplo, me gustan mucho Bowie, los Beatles. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Yo quiero saber, ¿qué hacen en la familia? ¿A qué se dedican en la familia? Si hay alguien que cuando eras chiquito te empezó a leer un libro de física cuántica o te puso música clásica. Necesitamos conocer esa historia, Jano. Mi familia siempre me acompañó en el camino que yo siempre recorro. En el camino que recorro, mi familia, me apoya siempre mis papás. Mi abuelo, mi abuela también contribuyeron mucho. Mi abuelo me explica mucha física y bueno, la verdad es algo que valoro mucho. Ahí está. ¡Qué impresionante! Jano, ¿ya definiste qué querés ser cuando seas grande? Sinceramente, tengo muchos intereses. No estoy seguro de qué me gustaría ser cuando sea grande. No sé si me gustaría ser clarinetista, debido a que toco el clarinete. No sé si me gustaría trabajar en el CERN, que es un lugar donde se aceleran partículas de la física cuántica. Y luego se hacen colisionar para crear otras nuevas. Sinceramente, no sé qué quiero ser cuando sea grande. Así como me gusta la física, me gusta el arte. De hecho, estoy escribiendo yo, yo estoy escribiendo mi propia novela. Ya voy 130 páginas. Y estos cuadros que tengo acá, los hice cuando era pequeño en un taller de arte que se llama La Yema. De paso les mando un saludo a la CERN GIME. Y bueno, por eso me gusta mucho, me gusta mucho el arte y la física. ¿Y ahí qué hiciste, perdón? ¿Ahí qué hiciste un Klimt que estamos viendo? Te basaste... El estilo. Sí, esa es una reversión de la obra de Klimt y que, bueno, lo hice cuando era muy chiquito. Ah, ¿y la novela que está escribiendo de qué se trata? ¿Y la novela que está escribiendo de qué se trata? Se trata de unos personajes que deben resolver un misterio en el cual no entienden qué es lo que está pasando en el mundo. Y hacen toda una travesía para descubrir qué es lo que pasa. Y la respuesta los sorprende. ¡Ah! Pero 130 páginas es un montón, Jano. ¿Y cuándo escribís? ¿Cuándo estás aburrido o cuándo estás muy pila de escribir? Y realmente me toma muchísimo tiempo escribir. Ya se va a cumplir, mañana se cumple un año desde que empiezo la escritura de esta novela. Pero yo me tengo que... Primero se me tiene que venir la idea. Hace dos meses que no escribo, estoy medio trabado porque no encuentro la solución a un problema que surgió. Así que, bueno, estoy pensando todo el tiempo, pienso, pienso, pienso. Y cuando se me ocurre algo me siento en la computadora y empiezo a escribir. ¿Y tú la voy en el problema y si no lo solucionás? No, pero ya lo voy a solucionar. Claro. Muy bien. Jano, vos sabés que en esto que vos decís del arte y la ciencia, muchas veces se pueden juntar y se pueden hacer cosas espectaculares entre la ciencia y el arte. De hecho, aunque no lo crean, la ciencia y la música, por ejemplo, están súper conectadas. Es algo increíble. Es un tema muy complejo, pero es increíble. Y bueno, vos dijiste que te gustaban los Beatles. A Bowie ya está, no se puede. Pero ahora ponele esta Paul McCartney en el país. ¿Qué te gustaría enseñarle de física cuántica relacionado con la música para que él diga, yo lo quiero conocer a Jano? No sé, sinceramente, pero es increíble la conexión. Realmente cuando yo descubrí esta conexión me voló la cabeza porque es un universo increíble. Y toda la conexión entre las notas y todo eso es muy matemático. Claro, claro. Igual, Jano, tenemos la sensación, escuchándote, de que todo lo que sueñes lo vas a poder hacer realidad. Porque con esas ganas, esa curiosidad y esa energía, no hay manera de que algo no se pueda hacer realidad. Así que a soñar a lo grande, Jano, con todo. Gracias. Una cosa. Sí, por favor. Quería decir que si quieren seguir aprendiendo sobre los minerales o sobre la física cuántica, me pueden buscar arrobajanocuantum en Instagram. Y si quieren ir a por más todavía, el 19 de octubre voy a estar dando una charla TEDx, voy a ser orador. Y me pueden sacar las entradas para verme en el pabellón Argentina. Mira qué bien. Repetinos, ¿cuándo va a ser esto el...? 19 de octubre. Ah, no falta mucho, ¿y estás practicando? Sí, estoy súper emocionado. ¿Pero qué practicas? La charla, debido a que voy a dar una charla TEDx. Estoy súper emocionada. Con lo que te cuesta hablar. ¿Y qué te hicieron? ¿Un entrenamiento, un guión? Claro, yo escribo la charla, la redacto, la redacté. Y ahora viene el momento en el que hay que practicarla. Y va a ser increíble porque comparto con unos oradores geniales. Y no puedo decir todavía mucho, pero el tema de la charla es un tema que me atraviesa en toda mi vida. Ay, yo te iba a pedir que más digas cómo empieza. Mide 16 minutos. ¿Y la charla, sabes cuánto va a durar? Todavía estamos viendo el tema de la duración, pero más de 10 minutos, seguro. Por ahí, por ahí. Jano, ¿tenés celu vos? Ahí mis compañeros te preguntaban algo. ¿Qué? ¿Tenés celu vos? ¿Tenés celu? ¿Tenés celu vos? Sí. ¿Y lo usás mucho o te distrae mucho? ¿El celu capta mucho tu atención o sos medido? ¿Tenés celu o sos medido? No, sinceramente no le presto mucha atención. Prefiero hacer otras actividades como leer o como tocar el clarinete o cosas así. O ver mis minerales, aprender datos nuevos. Pero, por ejemplo, ¿Google usás? O sea, ¿usás mucho en la compu o en el celu? ¿O te buscas más en los libros? Un poco de todo. Yo, una de las formas de aprender más que más uso es ver videos. Por ejemplo, en YouTube. Debido a que hay muchas fuentes, hay que saber qué ver, ¿no es cierto? Pero sigo muchos canales de física cuántica. Por ejemplo, Date un Blog o Quantum Fracture, que son geniales, me encantan. Y bueno, esa es una gran herramienta para aprender. Pero sin embargo, leo muchos libros. Escucha, y el día que te encuentres personalmente con un átomo, cuando vayas a Suiza, ¿qué te gustaría que tenga? ¿Olor, color, sonido, sabor? Y los átomos tienen propiedades determinadas, pero, digamos, no se le puede asignar un color, un sabor. Son tan pequeños que ni siquiera los podemos oler, los aspiraríamos directamente. Aspiraríamos, porque nadie... Claro, como están pasando trillones de átomos. Preguntale a Jano, en el cole, ¿qué onda? Porque con todo lo que sabe, ¿se aburre por ahí o cómo hace en el cole? ¿Está aburrido en el cole? La verdad, cuesta encontrar intereses en común con mis compañeros, debido a que, bueno, la física cuántica no es un tema normal. Pero tengo varios amigos, como mi amigo Mateo, que también le mando un saludo muy grande, con el que comparto muchos intereses, por ejemplo, siempre jugamos, siempre nos gusta Harry Potter, así que compartimos ese interés. Después, a veces, jugamos a Minecraft, por ejemplo, jugamos con la compu, jugamos en el cole, así que, bueno, ese es un amigo al cual valoro mucho. Jano, ¿y alguna materia que no te interese? Que digas, esto la verdad no es para mí. Yo, sinceramente, le encuentro lo interesante a todas las materias, ¿no? Hay una que diga, no, esta no me gusta. Por ahí, claro que hay cosas que me desagradan de algunas, pero todas las encuentro interesantes. Ahí está. ¿Y deporte te gusta? ¿Y deporte te gusta? ¿La qué? Hacer deporte. A mí me gusta, a mí me gusta mucho el básquet, de hecho voy a Atenas, que vamos, tenemos que ganarle a Boca este lunes. Arráncale día nacional, vas al Ceruti y ahora vas a ir al estadio nuevo. Sí, sí, después me gustan mucho deportes como el ping pong, todos, la verdad, le encuentro lo fascinante a todos los deportes, pero sobre todo el básquet y el ping pong, y el ajedrez. ¿Y básquet jugás además? Eh, sí, básquet juego en Premi de Atenas, así que, bueno, eso. Ah, no siento que a todos le encuentras algo interesante y fascinante en la vida, o hay algo que te aburra. Eh, depende, también le encuentro el arte a aburrirse, porque es algo importante aburrirse, es. Supuestamente. Hay que entender el arte del aburrimiento, pero a todos le busco algo interesante. Creo que lo más maduro que dijiste, lo que más nos cuesta entender, de todo lo que me animo hablando, es que aburrirse a veces está bueno. Está bueno. Sí. ¿Cuándo lo aprendiste? Eso es lo que más me interesa. La física de cuántica no, pero ¿cuándo aprendiste que aburrirse está bueno? Y no sé, sinceramente aprendo datos curiosos o cosas, enseñanzas de la vida, todo el tiempo, así que me cuesta acordarme cuando aprendo cada cosa. Pero, sinceramente, es importante, porque del aburrimiento surgen las mejores ideas. ¡Oh! Bueno, Jano, qué placer conocerte y escucharte. Freddy, cuando te vengas, fíjate si te puedes traer un poquito de su capacidad de asombro que los adultos hemos perdido y nos hace falta para seguir disfrutando de este mundo. Gracias, Jano. Felicitaciones a vos, a su familia. La física cuántica es una respuesta posible, que yo me pueda llevar algo de tu capacidad de asombro, ¿sí? ¿En algún momento lo vamos a descubrir o no? ¿Sí? ¿Sí? Es ese empaquetaz, capacidad de asombro acá en una lata y me la llevo. ¿Sí? Ojalá, ojalá. Gracias, Jano, gracias, Freddy.